¡Suscríbete al canal! No tenemos el tiempo de escucharnos, no tenemos ese análisis. Yo creo, Andrea, también que tiene mucho que ver, que muchas veces creemos que nos conocemos, pero no es así, no es así. Y les quiero platicar que hace un par de días me invitaron a Cholula, justamente a una actividad de estas, en la que pudimos pasar buen tiempo, platicar, convivir y tener este análisis que mucho sirve para replantearte las cosas, para fijarte metas y plazos claros. Fue la psicóloga Carolina Mena quien llevó dicha actividad a cabo y ella basa este encuentro que tuvimos en la pirámide de Maslow, la cual establece una serie de necesidades que uno mismo va a ir definiendo para poder cumplir este tipo de metas. Comentarles que el primer nivel son las necesidades básicas del ser humano, que son dormir, comer, respirar. De ahí viene la sentirse seguro con uno mismo. Este es un paso clave que uno debe de tener siempre, esta seguridad para concluir y lograr sus metas. También viene un tema interesante que es la afiliación social y sentimental. Esa aprobación o esa palmadita que nos puede dar nuestra familia o un amigo para seguir adelante con estas metas. El reconocimiento personal es fundamental en este proceso. La necesidad de tener un buen autoestima y sentirnos también cobijados por nosotros mismos. Y al final, para llegar a un tema de conclusión, la autorrealización de estas metas. La verdad, en esta activación la pasamos muy, muy bien. Ahí pueden ver algunas fotos de lo que fue esta actividad. Porque siempre es bueno hablar con la verdad, decir lo que uno siente. Yo creo que ya dejamos atrás esa parte de no compartir cómo nos sentimos con los demás y con nosotros mismos principalmente. Porque no me va a dejar mentir el público que nos está viendo en casa. A veces sentimos que dos personas muy distintas viven dentro de nosotros. Y una persona no entiende a la otra. Una persona quiere hacer cosas, pero a la otra le da miedo. Y es ahí donde llega esta parte de no avanzar o de sentir que uno no avanza. Es por eso que es fundamental debatir, platicar este tipo de temas. Porque sí nos sirven en lo personal para poder llegar a la autorrealización. Que es esta etapa en la que uno mismo siente satisfacción de decir, lo logré, me puse esta meta y lo logré, me puse este objetivo y terminé mis estudios. O emprendí, puse mi negocio, llegué a tales parámetros. Entonces, por eso es importante que hoy en casa los invito a que tengan esta reflexión. Los invito a que se escuchen. Y a que coinciden esas dos personas que muchas veces sentimos que no nos entendemos para poder lograr sus metas. Andrea, ¿tú has tenido alguna autorrealización últimamente o cómo ves el tema? Pues sí, por supuesto en el tema laboral. Pero además, sí hay que definirlo. Una vez en esta pirámide, cubriendo las necesidades básicas del ser humano, bueno, realmente la realización, el éxito llega de alguna manera solo, ¿no? Cumpliendo con estas necesidades y que en muchas ocasiones, pues lo primordial es cubrir lo básico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí está. Gran, gran tema. Así es. Y bueno, en conclusión, las necesidades y metas, como bien lo comentas, Andrea, son personales. Solo tú sabes tus metas, tus plazos, y cómo priorizar estas necesidades que acabamos, grosso modo, de explicar. Es por eso que nuevamente los invito a que hagan este análisis personal. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales en arroba betolastiri para poder seguir platicando y seguir teniendo este tipo de actividades que mucho nos sirven a todos para concluir y llegar a la autorrealización. Perfecto, muy bien. Gran tema para iniciar la semana. Muchas gracias. Que estén bien. Buen día, por supuesto. Vamos. Gracias. 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 Gracias.